El placer del amor Es comenzar un mundo diferente al suspirar El placer del amor Es encontrar la vida y los motivos para amar El placer del amor Simplemente es buscar la emoción de tu pasión El placer del amor Es dibujar la vida en un instante de calor El placer del amor Es no comentar nada en el momento del amor El placer del amor Es solo caricia y suspiro entre los dos Recoger el camino que te lleva al más allá Es tu cuerpo vibrar en el momento de amar Que el tiempo se detenga y no desees nada más El camino se acorta y no esperado llegará Apretando mil cosas en el éxtasis de amar El mundo no te importa, solo quieres suspirar La pasión se desborda y el deseo es infernal Y tu cuerpo se entrega a lo sobrenatural El placer del amor El placer del amor Es comenzar un mundo diferente al suspirar Es encontrar la vida y los motivos para amar El placer del amor Simplemente es buscar la emoción de tu pasión El placer del amor Es dibujar la vida en un instante de calor El placer del amor Es no comentar nada en el momento del amor El placer del amor Es solo caricia y suspiro entre los dos Recorrer el camino que te lleva al más allá Es tu cuerpo vibrar en el momento de amar Que el tiempo se detenga y no desees nada más El camino se acorta y no esperado llegará Apretando mil cosas en el éxtasis de amar El mundo no te importa, solo quieres suspirar La pasión se desborda y el deseo es infernal Y tu cuerpo se entrega a lo sobrenatural El placer del amor Recorrer el camino que te lleva al más allá Es tu cuerpo vibrar en el momento de amar Que el tiempo se detenga y no desees nada más El camino se acorta y no esperado llegará Apretando mil cosas en el éxtasis de amar El mundo no te importa, solo quieres suspirar La pasión se desborda y el deseo es infernal Y tu cuerpo se entrega a lo sobrenatural El placer del amor Recorrer el camino que te lleva al más allá Es tu cuerpo vibrar en el momento de amar Que el tiempo se detenga y no desees nada más El camino se acorta y no esperado llegará Apretando mil cosas en el éxtasis de amar El mundo no te importa, solo quieres suspirar La pasión se desborda y el deseo es infernal Y tu cuerpo se entrega a lo sobrenatural El placer 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 Gracias.